¿Qué tal? Buenas. Bueno, os presento, señor X, señor Camello. No puedo dar nombres, lo siento. Ey. ¿Qué? Que me querías comer la polla. Andrés, ¿has dicho? Ander, Ander. Tú Román, ¿no? Lo mejor será que no volvamos a ver. Lo mejor para el otro. Y tú no conoces a mi familia. Y se enteran que los matas de un disgusto. Bueno. ¿Sabes qué? Te quiero. Te quiero. Te quiero, joder. Cabrón. He tenido que matarme para que lo dijeras. Que esto del amor prohibido es divertido un rato, pero ya cansa. ¿Qué futuro tiene el nuestro? Ningún futuro. Tomás. Cerrar. Venir aquí corriendo a buscarte y darte un beso delante de toda esta puta discoteca llena de gente. Es la cosa más fácil que voy a hacer en toda mi vida. Porque eso no eres tú. O sea, a lo mejor esta camisa se soy yo. Y toda la suave de las oscuras que llevaba antes eran de otro. No. Voy de terror que horror son. Un poco horror de más. Pues mire, sé que a mí también me dicen que he cambiado. Pero no. Siempre he sido así. Fingía para no decepcionar hasta que me cansé. Y a quien no le guste... A quien no le guste se quedará fuera de mi vida. Ya está. Misterio resuelto. Te pusieron en una situación imposible y no supiste reaccionar. ¿La cagaste? Sí. Eres un ser humano. ¿La cagamos todo un reto? Oye. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué va a ser, Omar? ¿Eh? ¿No me va a tocar tan bien o qué? No. ¿Cómo? Que a ti esto no te afecta, Omar. Paso de cogerte la mano porque sé que te quieres hacer el durito. Estoy mal. No tengo fuerzas para ir. No me voy a sentir mal también por eso. Si quiero que vayamos juntos, Omar. Si voy solo, peor. Y si decido quedarme contigo, me tratas como una mierda. He estado con Alexis. ¿Eres un hijo de puta? ¿Qué ha tenido? No es eso. Pero bueno... Entonces, es maravilloso. ¿Qué me da igual a las tuas empiezas? Soy un puto bumerang. Sea cual sea el diagnóstico que nos den Hoy voy a estar a otro lado, ¿me vayas? Estoy en revisión, me lo acaban de decir ¿Y con qué fantasías tú? Mira, Omar Fuiste tú quien decidió abrir esta puerta ¿Ya lo decides tú cuando cerrarla? No es justo Fue solo sexo y ya ¿Qué pasó? Te voy a estar aflado de mí Pensaba que me iba a morir y estoy vivo O sea, yo solo quiero vivir Vamos a esperar Vete Yo no me quiero ir En serio, vete, te quiero, y yo a ti.